hola a todos mis hermanos en la vida de los santos sean bienvenidos nuevamente mi nombre es francisco delgado ya estamos listos para una nueva transmisión hoy vamos a hablar de san agustín de hipona y su complicado muy muy complicado proceso de conversión que le lleva más o menos unos 10 años nos vamos a enfocar en la última etapa en la última parte de ese proceso bueno vamos a iniciar como siempre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hace rato que no hacíamos este tipo de análisis de la vida de los santos si se fijan las últimas vidas de los santos sólo grababa el audio y ponía imágenes esta vez no si quise hacer un análisis creo que vale mucho la pena bueno vamos a empezar pues con san agustín de hipona la dolorosa conversión de san agustín y viene una frase que ahorita la vamos a entender toma y lee y luego está san agustín en un huerto de hecho es un huerto escucha esa voz que le dice toma y le y baja una ahí bueno ahí se ve una un dedo que baja del cielo que le señala a las sagradas escrituras y vamos a ver por qué le dice eso pero bueno vamos a comenzar vamos a empezar a leer esta parte que es un fragmento del del libro de las confesiones de san agustín el libro bueno es un libro este es el octavo libro si no son son trece libros perdón son trece libros este es el octavo libro por si alguien lo quiere ver completo no vamos a ver pues vamos a leer y vamos a ir comentando porque es muy interesante todo este proceso que va viviendo san agustín para esto él ya lleva más o menos unos nueve años diez años en un proceso de conocimiento de la fe católica poco a poco poco a poco él pasa de una herejía se sale de esa herejía de un grupo de herejes pero luego duda de la divinidad de jesucristo y él no es una persona que se le convenza de inmediato él tienes que ayudarle a entender y una vez que entiende entonces sí y llegamos a esta parte digamos que en los últimos momentos de esa conversión que va a ser incluso muy muy dolorosa él va a llorar muchísimo en ese proceso como a muchas personas luego no sucede bueno visita a simpliciano simpliciano es un santo sacerdote de hecho es hoy se le conoce como san simpliciano creo vamos a ver en el estado de emoción en que se encontraba agustín después de haber descubierto el mundo espiritual a través de los neoplatónicos y de confirmar ese camino con las cartas de san pablo otra cosa muy interesante san pablo es su guía espiritual número uno las cartas él las amaba con todo su corazón y de hecho son las cartas de san pablo una frase de ahí lo que va a dar el último golpe en a su ego así lo va a derrumbar completamente dice quería comprender mejor la fe de la iglesia católica pues ya estaba cerca de creer firmemente en la divinidad de jesús lo que decíamos ahorita no su madre que lleva ya décadas rezando por él literalmente llevar décadas no sólo rezando sino llorando por este hombre que él dice que su madre lloraba más que cuando a otra madre no a ella pero a otra madre se le muere un hijo pero en este caso por la pura conversión de san agustín ella lloraba mucho y dios le va a escuchar dice entonces él quería comprender la fe de la iglesia católica y número dos y lo más importante la divinidad de jesucristo él quiere entender la trinidad algo que es prácticamente imposible de entender se puede un poquito explicar pero entender abarcar la profundidad de dios eso es imposible la misma sagrada escritura dice que sólo el espíritu puede sondear las profundidades de dios nosotros no somos nada pero él quería no dice para seguir adelante en su búsqueda fue a consultar al sacerdote simpliciano un santo sacerdote que sucedería a san ambrosio en la diócesis de milán otra cosa muy interesante que sucede y ya lo hemos visto con varios santos como hay un santo se genera un santo vamos a decirlo así porque alrededor de él también hay otros santos o a veces es un santo el que genera si o ayuda a que dios genere un grupo de santos eso es extraordinario y alrededor de san agustín va a haber bastantes santos que él no va a ser el primero está decíamos san simpliciano de milán san ambrosio de milán santa mónica quien más bueno hay algunos de sus amigos que también van a terminar como obispos como santos entonces muchas veces son estos grupos de santos no como ya hemos visto en algunas vidas de santos bueno seguimos agustín lo refiere en las confesiones bueno en su libro las confesiones me sugeriste le está hablando a dios me sugeriste que me la idea que me pareció excelente de acudir a simpliciano que me parecía un buen servidor tuyo y en quien resplandecía tu gracia a mis oídos habían llegado comentarios de su vida piadosísima consagrada a ti desde la juventud en la actualidad era ya un anciano por eso pensé que con una existencia tan larga empleada en el estudio de tu vida estaría muy experimentado e instruido en muchas cosas de hecho así era por eso quería entrevistarme con él y exponerle mis inquietudes para que me indicara el método adecuado para caminar por tus sendas en el estado de ánimo en que yo me encontraba estaba extraordinariamente atormentado por todas sus dudas muchas veces el demonio es por medio de tentaciones que no permite acercarte a dios pero otras veces es por dudas meterte dudas en tu cabeza y te llena te atiborra te hunden las dudas no le pasó también a san antonio abad que el demonio va probando muchas formas a ver de cuál en cuál de esas formas él caía y dejaba de seguir a dios en el caso de san agustín van a ser las dudas uno y dos más importante de hecho el pecado de la lujuria ese es uno de los grandes problemas de muchos santos si han visto las vidas de los últimos santos incluidas algunas mujeres el demonio de las principales herramientas que utiliza es la lujuria me dirigí pues a simpliciano padre espiritual del entonces obispo ambrosio antes de simpliciano se dirigió a san ambrosio pero san ambrosio como estaba en milán la ciudad más importante del mundo en ese momento nunca lo atendió nunca lo atendió dice que a veces lo veía solo leyendo y le daba vergüenza ese san agustín me daba vergüenza acercarme porque lo veía estudiando la sagrada escritura y en cuanto se animaba a acercarse llegaba más gente y ya no lo atendía san ambrosio pero escuchaba sus sermones y eso es muy muy importante en su conversión dice ya quien ama a quien éste amaba como un verdadero padre le conté el recorrido de mi error cuando hice una referencia a mis lecturas de algunos libros de los platónicos en la versión latina de victorino antiguo retórico de roma y muerto después de convertirse al cristianismo me felicitó por no haber tropezado con los escritos de otros filósofos llenos de errores y engaños a base de los elementos del mundo en los platónicos por el contrario hay múltiples alusiones a dios y a su palabra dios usa herramientas que no son propiamente cristianas para acercar a muchas personas al mismo dios a cristo y le va a pasar mucho a san agustín luego para exhortarme a la a la humildad de cristo escondida a los sabios y revelada a los sencillos evocó la personalidad de victorino a quien él había conocido y tratado muy de cerca en roma de él me refirió algo que no quiero pasar por alto porque constituye un estupendo motivo para confesar tu benevolencia la benevolencia de dios y esta es la imagen de san simpliciano no que está en la es una catedral de san simpliciano allá en milán italia este hombre poseía una vasta erudición y bien probada competencia en todas las disciplinas liberales había leído y criticado a los a un número extraordinario de filósofos había sido maestro de muchos y nobles senadores por todo ello se había hecho digno de la de que le levantaran una estatua en el foro como distinción a su ilustre magisterio está hablando aquí de victorino no un hombre muy muy sabio que se va a ser cristiano dice honor que los hijos de este mundo consideran como algo extraordinario le tenían incluso en vida ya le tenían su estatua un gran honor para él no que lo va a despreciar por cristo hasta aquella edad había sido adorador de ídolos se había tomado parte de los en los sacrificios sacrílegos de que alardeaba la casi totalidad de la orgullosa nobleza romana a todos los dioses los había defendido durante muchos años el anciano victorino con voz atronadora y este mismo anciano no tenía reparo alguno en hacerse ahora siervo de tu cristo e infante de tu fuente doblando su cuello bajo el yugo de la humildad y agachando su frente ante lo propio de la cruz esto es muy significativo porque es algo que san agustín no quiere hacer él no se quiere rendir él no quiere él quiere que le expliquen todo él lo quiere entender todo él no quiere doblar rodilla si por eso a él le va a doler mucho este testimonio seguimos le confesabas a simpliciano no en público sino más bien en privado es decir victorino le decía simpliciano al sacerdote y seguí de modo confidencial quiero comunicarte una cosa ya soy cristiano pero el otro le contestaba no me lo creeré ni te contaré entre los cristianos mientras no te vea en la iglesia de cristo victorino le replicaba medio en broma acaso las paredes hacen cristianos solía repetir con frecuencia que ya era cristiano y simpliciano le contestaba siempre del mismo modo mientras victorino repetía una vez más la broma de las paredes en realidad victorino tenía miedo de ofender a sus amigos algo que por cierto san agustín no tenía eso no tenía él dice orgullosos adoradores de demonios y así se le consideraba los primeros cristianos a los dioses romanos por eso dice aquí adoradores de demonios y se estimaba que desde las cumbres de su dignidad mundana y pagana iban a caer sobre él como cedros de líbano que aún no habían que aún no había quebrantado el señor sus terribles enemistades entonces él tenía miedo de la reacción de sus amigos que era gente muy muy poderosa y que lo tenían a él como un sabio entonces si él se convertía y hacía pública su conversión sabía que se le iban a ir encima y aquí tenemos una foto bueno es una foto perdón es una imagen de san agustín un cuadro muy bonito san agustín más joven pero bueno seguimos pero luego que tras intensas lecturas e impacientes impaciencias adquirió solidez y tuvo miedo piense de qué tiene miedo y tuvo miedo de que cristo le negara delante de sus ángeles si él se acobardara de confesarle ante los hombres se acuerdan de esta frase de jesucristo lucas 12 9 de que cristo le negara delante de sus ángeles si él se acobardara de confesar de confesarle ante los hombres y esto nos debe de doler a todos no muchos de nosotros tenemos vergüenza de decir que queremos en cristo pues este hombre victorino le dio ese miedo bueno estoy negando a mi señor si por vergüenza por miedo por lo que sea no vaya a ser que el señor luego delante del padre delante de los ángeles me niegue a mí dice al sentirse culpable de un gran crimen por avergonzarse de los sacramentos de la humildad de su palabra y no avergonzarse de los sacrificios sacrílegos a los demonios orgullosos que él había aceptado e imitado con ánimo soberbio le puso su actitud vergonzosa ante la vanidad y se ruborizó ante la verdad recordemos que ya era anciano esta persona de pronto y como por sorpresa tal como nos cuenta simpliciano le dijo a este vamos a la iglesia si finalmente un día le dice bueno ahora sí vamos a la iglesia si ya no más ya no sólo le dijo que ya era cristiano sino vamos a la iglesia que a bautizarlo no no bastaba con que él dijera que ya había aceptado las doctrinas de cristo en la palabra de dios etcétera no 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 tenía que bautizarse sí y hacerlo en público habitualmente aunque ahorita vamos a ver algo que sucedió aquí bueno dice vamos a la iglesia quiero ser cristiano este loco de contento se fue con él sin hacer preguntas tan pronto como en la iglesia adquirió instrucción sobre los misterios sagrados sin pérdida de tiempo dio su nombre para ser regenerado por el bautismo no sólo es aceptar a cristo como el señor él ya lo había aceptado vamos a poder vamos a decirlo así porque él decía que ya era cristiano sino que tenía que bautizarse si eso es clarísimo desde los primeros cristianos hay que bautizarse ante la sorpresa de roma y la alegría gozosa de la iglesia los orgullosos lo veían y se ponían furiosos rechinaban los dientes y se impacientaban pero tu siervo había puesto su esperanza en el señor y ya no reparaba ya no se preocupaba en vanidades ni en locuras engañosas ya no tenía miedo si tenía más miedo a dios que a los hombres llegó por último el momento de hacer la profesión de fe en roma suele hacerse en presencia del pueblo fiel desde un lugar elevado y con determinada fórmula que aprenden de memoria los que van a recibir tu gracia por ejemplo el credo no en algunos casos pero los sacerdotes contaba el amigo le propusieron a victorino a victorino que formulara esta profesión de fe en una ceremonia de carácter privado bueno como tú eres una persona muy famosa que puedes tener problemas puedes hacer esta profesión de fe en privado donde nadie te vea si esa opción le dieron a él como se proponía de y él era lo que más le dolía no sentir vergüenza pero victorino prefirió hacer profesión de su salvación en presencia de la plebe santa del pueblo santo porque la salvación no estaba en la retórica que él enseñaba y sin embargo la había profesado públicamente tanto menos debía temer a aquel manso rebaño tuyo al pronunciar tu palabra aquel que en sus propios discursos no se atemorizaba delante de las masas enloquecidas y bueno aquí se me pasó esta imagen muy bonita de san alipio a san alipio de este compañero de san agustín en sus aventuras digamos y san posidio san posidio que fue el primero que escribió su su biografía también gran santo grandes santos ellos dos les digo este círculo de santos que se forman no bueno seguimos así que tan pronto como pronunció la fórmula de profesión de fe todos los presentes pasaban su nombre de boca en boca con murmullos de aprobación a partir del momento en que tu siervo simpliciano concluyó su relato sobre victorino sentí un inmenso deseo de imitarle esto ya lo dice san agustín que en cuanto termina aquel testimonio de contar el sacerdote simpliciano dice sentí un inmenso deseo de imitarle porque porque él sentía él quería ya estaba a punto de convertirse pero no daba ese último paso para él fue muy muy difícil ese último paso igual lo veíamos con victorino no el último paso es bien bien difícil convertirse a cristo y por eso va a tener que intervenir el mismísimo dios al menos en la conversión de san agustín y ahorita lo vamos a ver y vamos con otro ponciano los dos relatos de ponciano poco tiempo después va a suceder esto agustín en su camino de búsqueda de dios seguía atado a los deseos carnales y convivía con la segunda mujer pero el señor le hizo sentir deseo de dejar todo para seguir a tiempo completo y seguirlo a tiempo completo y para siempre en una vida de castidad en un monasterio en su corazoncito le decía que tenía que ir a un monasterio dios le llamaba un monasterio no originalmente ese era el plan pero dios tenía otros planes también pero lo que tenía que hacer primeramente era dejar a esta que sería ya su segunda mujer había estado con una mujer africana la dejó estaba con otra mujer por cuestiones de sociedad sobre todo y dios le pedía que la dejara también y vamos a ver qué sucede con los relatos de ponciano dice él dice cierto día no recuerdo los motivos de la ausencia de nebridio llegó a casa a visitarnos a alipio y a mí un tal ponciano dice san agustín que les llega un tal ponciano africano y compatriota nuestro él era de lo que hoy es argelia si tagaste en argelia y que entonces desempeñaba un alto cargo en la corte en realidad no sé lo que pretendía de nosotros casualmente encima de la mesa de juego que teníamos delante vio un códice un escrito un manuscrito no lo cogió lo abrió y vio que se trataba de las cartas del apóstol san pablo bueno pablo se quedó sorprendido porque había estimado que se trataría de uno de los tantos textos de mi profesión que mi profesión me obligaba a consultar sonriéndose y mirándome en actitud complaciente manifestó su sorpresa por haberse topado de improvisto precisamente con ese libro y con ninguno otro más aquí tenemos a san pablo si su gran guía para cristo para llegar a cristo él era cristiano y estaba bautizado y muchas veces se postraba ante ti ante dios san agustín escribe las confesiones sus confesiones como eso como una confesión a dios por eso dice a ti a dios dice muchas veces postraba ante ti dios nuestro en la iglesia con frecuentes y largas oraciones tan pronto como le expresé mi interés personal por aquellos escritos tomando en la palabra comenzó a hablarnos de antonio de san antonio abad otro santo que ya tenemos aquí monje de egipto cuyo nombre gozaba de merecida fama ante sus fieles entre tus fieles pero que nosotros desconocíamos hasta ese momento al darse cuenta de que así era se demoró en aquella conversación dándonos a conocer una personalidad tan importante que nosotros desconocíamos cosa que a él le causó profunda extrañeza san antonio abad era muy 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 famoso no es el padre de los monasterios nada más y el san agustín no sabía nada de san antonio abad de hecho también se parece mucho su testimonio de san antonio a san agustín y eso le va a calar profundo a san agustín y se quedamos sorprendidos yendo tus probadísimas maravillas realizadas en la verdadera fe e iglesia católica y en época tan reciente y cercana a nuestros tiempos creo que nada más 100 años de diferencia todos nos quedamos maravillados nosotros por tratarse de hechos tan notables el de nuestra ignorancia sobre el particular no sabían nada y aquí tenemos a san antonio san antonio abad de aquí pasó a hablarnos de las muchedumbres que viven en monasterios y sobre sus costumbres y del divino perfume de sus virtudes de la fertilidad del desierto de la vida solitaria de todo lo cual no teníamos la más remota idea les recomiendo que vayan a ver la biografía de san antonio abad extraordinaria no extraordinaria y habla de todo esto de cómo él pelea con el demonio también como es tentado con la sexualidad igual que san agustín lo que es más extraordinario incluso fuera de milán había un monasterio poblado de buenos hermanos bajo la dirección de ambrosio y nosotros no lo sabíamos conocían más o menos bien a san ambrosio pero no sabían que él ya tenía un monasterio alargaba él la conversación y nosotros le escuchábamos en silencio vino a decirnos que en cierta ocasión no recordaba ahora la fecha exacta él y tres compañeros suyos en la ciudad de traveris mientras el emperador se entretenía asistiendo a los espectáculos del circo en la tarde salieron a dar un paseo por unos jardines vecinos a las murallas se pusieron a pasear en parejas formadas al azar uno en compañía de ponciano y los otros dos formando grupo aparte eran cuatro y de repente se separan dos se van para un lado y dos para el otro lado dice tomaron caminos diferentes estos últimos paseando sin rumbo fijo encontraron una cabaña donde habitaban siervos tuyos de quienes es el reino de los cielos en esta cabaña encontraron un códice un escrito en que se hallaba escrita la vida de antonio la vida de san antonio abad uno de los dos comenzó a leerla y acto seguido a admirarse a entusiasmarse y a pensar mientras leía en abrazar aquel género de vida y en servirte a ti y en abandonar las ocupaciones mundanas por leer la vida de este santo uno de estos dos personajes que le servían al emperador se empieza a emocionar tanto que empieza a decir es que yo tengo que hacer esto y en ese momento yo me imagino a san agustí que también el corazón le empezaba a hervir le ardía igual a él al escuchar esto de hecho más adelante lo va a decir él ambos pertenecían a la escala de funcionarios que se denominan agentes de negocios públicos del emperador se quedaron en la campaña con el corazón anclado en el cielo ambos tenían novias bueno otras traducciones dice prometidas estaban por casarse estos dos funcionarios con sus respectivas novias y cuando éstas se enteraron de lo sucedido ellas también te consagraron su virginidad otra vez les recuerdo él está hablando con dios en sus confesiones dice ellas estas dos mujeres también te consagran señor tu virginidad su virginidad perdón seguimos y esto es donde se pone muy interesante bueno a mí me emociona mucho esto no esto de la vida de san agustín y yo joven miserable si desventurado de verdad en los mismísimos comienzos de mi adolescencia dice san agustín que en su adolescencia había llegado a pedirte incluso la castidad y te había dicho ojo con esta frase de agustín dame la castidad y la continencia pero no ahora si hazme santo pero no ahora y muchos hacemos esto señor quítame este pecado arráncame este pecado porque ya no lo soporto pero no ahora pero no ahora sí y por eso muchas de las en los cuadros de san agustín vemos como lo pintan con un corazón ardiendo en la mano y escribiendo porque mientras él va escribiendo sus confesiones él va mostrando su corazón y es como si lo fuera redactando de ahí no muy muy interesante temía que me escucharás enseguida y me sanarás de la enfermedad de la enfermedad de la concupiscencia porque lo que yo quería era satisfacerla no extinguirla y san agustín va a ser incluso tratados de esto no como le pedimos a dios que nos cambie pero en el fondo no queremos que nos cambie en el fondo queremos seguir igual queremos seguir vamos a ponerlo así disfrutando del pecado sabemos que está mal de repente nos da como que dolor y queremos hacerlo a un lado pero en el fondo seguimos atados a ese pecado y seguimos disfrutando de él no esto le pasó a él y aquí vemos a san agustín aquí no está el corazón pero si está estudiando las sagradas escrituras tienen muchísimos escritos san agustín más de 100 y muy muy interesantes las confesiones de hecho es uno de los libros cristianos más leídos de todos los tiempos dice pensaba yo que la razón de diferir de un día para otro el momento de seguirte únicamente a ti desdeñando toda esperanza mundana era la falta de algo seguro a dónde encaminar mis pies pero había llegado el día en que me hallaba desnudo ante mí mismo y en que mi conciencia me echaba en cara y esto es muy interesante dónde está tu palabra le dice dios tú me dijiste que cuando me conocieras te ibas a volver a mí ya me conoces dónde está tu palabra así nos dice muchas veces dios no tú dijiste que te ayudara en esto y te ibas a convertir dónde está tu palabra porque te echaste para atrás tú andabas diciendo por ahí que no estabas dispuesto a sacudir la carga de la vanidad por no estar seguro de la verdad eso se lo dice dios internamente evidentemente no dice otra vez vamos a marcarlo que es muy interesante vamos aquí dice dónde está tu palabra tú andabas diciendo por ahí que no estabas dispuesto a sacudir la carga de la vanidad por no estar seguro de la verdad la vanidad en él se refiere a lo vano a lo hueco a lo vacío a lo que no tiene sustancia a lo que no es de dios dice el caso es que ya estás seguro de la verdad y sin embargo la vanidad sigue oprimiéndote sigues detrás de tu lujuria en medio de estas reflexiones me consumía interiormente san agustín estaba que le ardía todo por dentro mientras escuchaba que unos jóvenes que apenas habían leído sobre la vida de un santo ya se querían entregar a cristo y él llevaba décadas estudiando a dios y no se decidía no se decidía dice me invadía una confusión tremenda mientras ponciano continuaba su relato una vez que acabó de hablar y que ventiló el asunto que le había traído se marchó aquí vemos este cuadro de los más famosos de san agustín que les decía de hecho es el doctor de la gracia vemos como él tiene la palabra de dios a un lado sus escritos a un lado su corazón en la mano y la pluma en el otro él como que su corazón ardiente por el señor es ya un libro del cual está copiando sus confesiones muy hermoso este cuadro no fue entonces cuando yo me encaré conmigo mismo qué cosas me dije se dijo de todo no con qué pensamientos fuertes como azotes flagelé mi alma para ver si me seguía en mi intento de ir en pos de ti en pos de dios se dijo de todo yo creo que se insultó bueno no sé qué hizo pero se dijo de todo pero ella se resistía pero no no se rendía rehusaba acompañarme sin dar excusa alguna ya estaban agotados y rebatidos todos los argumentos sólo quedaba un temblor mudo el mismo ya se había convencido de todas las formas sus dudas estaban resueltas pero no daba el paso ese es el punto no das el último paso y san agustín no podía dar ese último paso sólo quedaba un temblor mudo mi alma sentía verdadero pánico de verse apartada de la costumbre que la consumía hasta matarla este es su problema mi alma sentía verdadero pánico de verse apartada de la costumbre que la consumía hasta matarla y esto nos pasa a muchos de nosotros seguimos entonces en medio de aquella encarnizada pelea de mi casa interior y que yo había avivado fuertemente en la intimidad de mi propio corazón alterado tanto mi rostro como mi mente me acercó me acerco a alipio exclamando pero qué es lo que nos pasa si le dice agustín a su compañero alipio no qué nos pasa a nosotros qué significan esas palabras que acabas de oír se levantan los que no han estudiado porque él llevaba décadas estudiando dice y conquistan el cielo y ellos que no habían estudiado nada se entregan a dios como si nada no dice se levantan los que no han estudiado y conquistan el cielo y ahí tienes nosotros con toda nuestra ciencia pero sin corazón nos revolcamos en la pasión y en la sangre o es que sentimos vergüenza de seguirlos porque se nos han adelantado y no nos da vergüenza siquiera el no seguirlos cómo es posible él se preguntaba por qué ellos si pueden seguir al señor y yo no puedo porque ellos que no han estudiado que no saben tanto de biblia que no saben tanto de filosofía de todo y yo que si lo sé yo no puedo y ese es un gran problema seguimos muriendo para vivir muy importante esto muriendo para vivir lo dirá jesucristo hay que morir para vivir como el grano de trigo no veamos lo que nos dice por experiencia propia en la residencia donde nos hospedábamos dice agustín había un pequeño huerto disfrutábamos de él como el resto de la casa al no ocuparlo su propietario hasta este huerto me había lanzado la tormenta de mi corazón él va a pasar bastantes días con esta frustración con este problema en su cabeza dándole vueltas y más vueltas y más vueltas y no llega a ningún lado dice hasta este huerto me había lanzado la tormenta de mi corazón donde nadie interfiriera el encarnizado combate que había entablado conmigo mismo y cuyo desenlace tú conocías y yo ignoraba tú dios ya lo sabías tú sabías que iba a pasar pero yo lo ignoraba dice agustín lo único que hacía era volverme loco pero con una locura saludable por lo menos ya se cuestionaba o más bien ya sabía lo que estaba mal y lo que estaba bien por eso dice que una locura saludable estaba muriendo para vivir eso es lo que nos falta a muchos de nosotros morir a nuestros pasiones nuestras pasiones para poder vivir para cristo el hombre nuevo dirá san pablo y san agustín se sabía san pablo yo sé yo creo que de memoria dice sabía lo malo que estaba pero no sabía lo bueno que iba a estar dentro de poco no sabía lo que dios le tenía preparado me retiré al huerto alipio iba detrás de mí piense como este hombre alipio es un hombre muy humilde muy noble también tenía sus dudas pero siempre seguía agustín no hasta la santidad lo siguió alipio iba detrás de mí pisándome los talones su presencia no me impedía sentirme solo como iba a abandonarme él viéndome presa de tal agitación si es como este anda mal mejor aquí me ando cerquita de él no vaya a ser algo loco bueno aquí tenemos un cuadro de san agustín no en aquel huerto donde como dice él traía una santa locura yo decía para mis adentros rápido ya ahora mismo y ahora mismo me convierto ya te acepto y de la palabra casi pasaba a la obra casi lo hacía pero no lo hacía casi pero no vacilaba entre morir a la muerte y vivir a la vida podía más conmigo lo malo inveterado arraigado lo que está metido y en el corazón y no lo puedes sacar dice que lo bueno desacostumbrado y cuanto más se acercaba aquel momento en que yo iba a cambiar tanto mayor horror me invadía cierto que no me hacía volver atrás ni cambiar de propósito pero me dejaba en suspenso me retenían frivolísimas frivolidades y vanísimas vanidades antiguas amigas mías que tiraban de mi vestido de carne y me decían por lo bajo esa voz que a veces se escucha uno no voz malvada que te dice no no te vayas con dios mira lo que te vas a perder yo creo que a todos nos pasa como a san agustín dice me decían por lo bajo nos dejas desde este momento jamás te será lícito esto y aquello ya no vas a poder y tanto que lo disfrutas y qué cosas me sugerían en lo que llamo esto y aquello que inmundicias me sugerían que indecencias yo las oía poco menos que a media voz como en sordina ya no me replicaban cara a cara ni de frente es decir ya no eran tan fuertes esas voces pero ahí seguían sino que murmuraban a mis espaldas llamándome furtivamente a alejarme para que volviese la cara hacia ellas de todos modos retrasaban mis decisiones de romper con ellas y de quitarme las de encima y aquí no le ha pasado esto no en su conversión constituían verdaderas vallas que me impedían dar el salto hacia donde oía la llamada la costumbre brutal y agresiva continuaba diciéndome tú crees que podrás vivir sin ellas sin tus pasiones sin tu concupiscencia sin tu pecado y yo me acuerdo mucho de mi conversión con san agustín no porque siento esto mismo no que yo escuchaba esto y vas a dejar todo esto que tanto disfrutas pero estas últimas palabras se escuchaban muy apagadas hacia el lado donde dirigía mi vista y tenía vuelto el rostro y donde temía dirigir mis pasos se me revelaba la casta dignidad de la continencia serena y sonriente sin malicia se existe veía las dos caras de la moneda ya con cautela y suavemente me invitaba a que me acercara a ella sin miedo extendiendo sus manos piadosas llenas de infinidad de buenos ejemplos dispuestas a acogerme y darme el abrazo allí había infinidad de niños y niñas había una juventud numerosa y hombres de toda edad viudas venerables y vírgenes de blancos cabellos en todos estos grupos la continencia no era algo estéril ni mucho menos sino madre frecunda de hijos que eran los gozos obtenidos de ti que era su esposo es como va va describiendo a los santos no como son los santos tenemos esta imagen también muy bonita de san agustín ya como obispo con una sonrisa alentadora a flor de labios es como si me dijera no podrás tú lo que estos y estas han podido lo que los santos han podido acaso tú no puedes hacerlo acaso lo pudieron por sí mismos y no en el señor su dios fíjense cómo lo va llevando dios poco a poco cómo lo va convenciendo cómo lo va haciendo que vaya olvidando esas voces no que lo llevan al mal porque te apoyas en ti mismo si careces de estabilidad arrójate en él no temas que no se retirará para que caigas como cuando te lanzas hacia atrás y alguien te va a agarrar no dios no se va a quitar tienes que lanzar para dejar tu pecado y dios no te va a soltar arrójate seguro que él te acogerá y te sanará muy importante te lanzas dios te toma entre sus brazos y sana tu corazón algo que muchos hemos vivido ya me sentía muy avergonzado seguía oyendo un ruido de fondo era el murmullo de aquellas frivolidades todavía escuchaba no es una manera de decir que ahí estaban ahí estaban el mal la voz del demonio la voz de la lujuria llamándole dice que me tenían perplejo y suspenso de nuevo intervenía la continencia y es como si me ordenara con palabras como esta cierra tus oídos ante el reclamo de tu carne terrena y sucia para mortificarla esta te habla de placeres pero no están de acuerdo con la ley del señor tu dios este es un llamado para nosotros cierra tus oídos ante el reclamo de tu carne terrena y sucia para mortificarla ya hemos dicho que mortificar es como dar muerte ir haciendo menos esta te habla de placeres pero no están de acuerdo con la ley del señor tu dios tenemos a san agustín un cuadro muy bonito por cierto está viendo la voz que le llama desde el cielo estará la contienda el pleito que había en mi corazón de mí mismo contra mí mismo alipio se mantenía continuamente a mi lado esperando en silencio el desenlace de mi insólita emoción me llama mucho la atención este hombre no alipio san alipio de tagaste se celebra el 15 de agosto ya se celebró toma y lee y aquí viene la conclusión de todo no se formó una borrasca enorme que se resolvió en abundante lluvia de lágrimas empezó a llorar san agustín llevaba ya meses llorando para descargarla en su totalidad con todo el aparato de truenos me levanté para separarme de alipio pues me pareció que para llorar era más conveniente la soledad y me retiré lo más lejos que pude para que incluso su presencia física no me fuera un estorbo tal era mi situación en aquellos momentos él se dio cuenta del estado en que me hallaba pero no sé qué expresión que formule a levantarme y donde se notaba que mi voz estaba cargada de lágrimas él se quedó en el lugar donde estábamos sentados estaba aturdido no sé cómo caí derrumbado a los pies de una higuera y mis ojos eran dos ríos de lágrimas la higuera que tiene un fundamento bíblico extraordinario de hecho lo vimos hace dos días con bartolomé que dice jesús te vi te vi en la higuera estabas en la higuera bueno san agustín estaba al pie de una higuera dice sino con estas precisas palabras con este sentido te dije cosas como estas san agustín le dice a dios tu señor hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo señor vas a estar eternamente enojado hasta cuándo señor vas a estar eternamente enojado no te acuerdes señor de mis maldades pasadas al sentirme prisionero de ellas con voz lastimada gritaba hasta cuándo voy a seguir diciendo mañana 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 me convierto ahora sí mañana me convierto y mañana ya no y no llega ese mañana porque no ahora mismo aquí es donde es san agustín se rinde a los pies de dios no por eso a los pies de la higuera hasta cuándo voy a seguir diciendo mañana mañana porque no ahora mismo porque no poner fin ahora mismo a todas mis torpesas y vemos este cuadro muy bonito vemos a lipio de tagaste vemos a y con su aureola arriba no es santo vemos a su madre santa mónica y vemos a un niño un ángel que dice algo que ahorita vamos a escuchar vemos a san agustín y aquí un libro la sagrada escritura decía estas cosas y lloraba con amarguísima constricción de mi corazón de repente oigo una voz procedente de la casa vecina una voz no sé si de niño o de niña que decía cantando y repetía muchas veces toma y lee que conteníamos allá en la portada del vídeo toma y lee en ese momento con el semblante alterado comencé a reflexionar atentamente sin algún tipo de juego los niños acostumbraban cantar algo parecido pero no recordaba haberlo oído nunca conteniendo pues las fuerzas de las lágrimas me incorporé interpelando perdón interpretando que el mandato que ven que me venía de dios no era otro que abrir el códice libro y leer el primer capítulo con que topase algo que hizo también bueno no lo hizo propiamente así san antonio abad él escuchó en una misa un versículo y él se lo tomó para él así también san agustín no el primero que lea aunque él mismo va a decir después que no es lo más correcto ojo con eso dice porque había oído decir que antonio que advertido por una lectura del evangelio que había oído por casualidad la había tomado como dicha expresamente para él la lectura era esta anda a vender todo lo que posees y dáselo a los pobres así tendrás una riqueza en el cielo y luego vuelves y me sigues y de hecho san antonio así lo va a hacer mateo 19 21 este texto provocó su inmediata conversión vamos a ver si la provoca en san agustín así pues me apresuré a acudir al sitio donde estaba sentado alipio allí había dejado el códice del apóstol san pablo lo tomé en mis manos lo abrí y en silencio leí el primer capítulo que me vino a los ojos nada de banquetes ni borracheras nada de prostitución o vicios o de pleitos o de envidias más bien revístanse de cristo jesús el señor no se conduzcan por la carne poniéndose al servicio de sus impulsos todo esto toda esta frase va directo al corazón de san agustín porque él era esto él es esto san agustín era esto no eso es el la roma de aquel entonces y él vivía en eso metido en eso y eso no lo quería dejar él entonces él tiene esta duda y dios como que le contesta tal cual lo que necesita escuchar si no quise leer más ni era necesario tampoco al punto nada más acabar la lectura de este pasaje sentí como si una luz de seguridad se hubiera derramado en mi corazón ochentando todas las tinieblas de mis dudas ahí se acabaron sus dudas dios me acaba de contestar justo lo que necesitaba me lo acaba de decir justo directo como una flecha al corazón a continuación registrando el libro con el dedo o con no sé qué otra señal con además sereno le conté a lipio todo lo sucedido por su parte me contó lo que también a él estaba pasando y san agustín no sabía él estaba en lo suyo y que yo desconocía me rogó le mostrar a lo que había estado leyendo se lo enseñé y él prosiguió leyendo el pasaje que venía detrás y que seguía así reciban al que es débil en la fe él se aplicó a sí mismo estas palabras y así me lo dio a entender esta orden le dio el ánimo para seguir a su en su honesto propósito tan de acuerdo con sus costumbres en las que tanto distaba ventajosamente de mí desde siempre sin turbación y vacilación de ningún tipo se unió a mí acto seguido nos dirigimos los dos hacia mi madre la madre que llevaba décadas llorando por la conversión de agustín le contamos cómo sucedió todo y saltó de gozo y de júbilo bendiciéndote a ti que eres poderoso por hacer más de lo que pedimos y comprendemos estaba viendo con sus propios ojos que le habías concedido más de lo que ella solía pedirte con sollozos y lágrimas piadosas san ambrosio le va a decir a esta mujer que el hijo de tantas lágrimas no se puede perder y no se perdió de me convertiste a ti de tal modo que ya no me preocupaba de buscar esposa ni me retenía esperanza alguna de este mundo por fin te estaba situado en aquella regla de fe que hacía tantos años le había revelado a mi madre que yo estaría cambiaste su luto en gozo en un gozo mucho más pleno de lo que ella había deseado en un gozo mucho más íntimo y puro que aquel que ella esperaba de los nietos de mi carne que agradable me resultó de golpe dejar la dulzura de mis frivolidades es decir fue radical la conversión de san agustín aquí se le acabó su debilidad por la lejuria por la vida mundana se le acabó de tajo de golpe por eso es increíble lo que hizo dios en este hombre antes tenía miedo de perderlas y ahora me gustaba dejarlas eras tú quien las había alejado de mí o con esto eras tú es que no soy yo es que es dios cuando te rindes como él se rinde allí delante de la higuera se rinde a su dios dios puede hacer maravillas con un corazón tú suavidad verdadera y suprema las desterrabas lejos de mí y entrabas en lugar de ellas si para que salga toda esa porquería tiene que entrar dios en tu corazón si no no hay espacio para dios y eso le pasa a todo aquel que realmente siente una conversión vive una conversión tú que eres más más suave que todos los deleites aunque no para los sentidos corporales tú que eres más resplandeciente que toda luz más escondido que todos los secretos y más alto que todos los honores aunque no para los que están elevados a sus propios ojos aquí vemos este otro de los cuadros muy famosos de san agustín ya como obispo con los ángeles alrededor de él y dirigiendo a su pueblo hacia el cielo hacia dios dice finalmente mi espíritu estaba por fin libre de las angustias de la ambición del dinero del revolcarse de las pasiones y hablaba contigo señor dios mío claridad mía y mi salvación pues bueno esa es la conversión la tortuosa dolorosa conversión de san agustín que les parece digo no me quiero poner a la altura de san agustín pero hay muchas cosas que a mí me llaman mucho la atención yo no me arrodillé delante de una higuera yo me arrodillé en una en un baño cuando muere mi madre y ahí me rendía los pies de dios y le dije te la llevaste ahora es lo que quieras conmigo y las cosas se empezaron a cambiar radicalmente me estaba bañando caía el agua encima de mí y yo lloraba y lloraba por el dolor de mi madre y también por que estaba rendido ya estaba cansado de pelear tanto con dios por eso para mí san agustín y su vida y sus escritos son extraordinarios y no sé y no sigo porque aquí voy a empezar a llorar y bueno qué les parece que que les les llama la atención les jala un poquito el corazón o no a ver quién se sabe esta voy a decir la primera parte nos hiciste para ti a ver quién se sabe la segunda parte yo creo que si se la saben maría sandra osorio pérez nos hiciste señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti quizás la frase más más famosa de san agustín gracias maría sandra osorio pérez nos hiciste señor para ti si ya hemos hablado mucho de esto como dios tiene un espacio muy grande y en el corazón de nosotros pero si no está dios ahí se siente un vacío terrible va a decir san agustín por ejemplo que cuando él buscaba mujeres en realidad lo que estaba buscando era dios que cuando él se dejaba llevar por los placeres él en realidad estaba buscando a dios y por eso frases como esta nos hiciste señor para ti nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti así es y de hecho hay mucha gente nueva en este canal gracias de veras de todo corazón ya rebasamos las 10 mil suscriptores en las últimas 12 semanas ha llegado mucha mucha gente nueva gracias y bienvenidos a todos ahora sí nos despedimos gracias yo les bendiga buenas noches y nos vemos cuando la próxima semana creo ya sí bueno nos despedimos en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo gracias y hasta la próxima adiós